¡Eh! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Qué crees! Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de Subsistence. El día de hoy, gente, tenemos un grave problema con el lag, ¿sí? Cuando vamos a rayar una de las bases Hunter, una de las bases de la mansión. Sí, tenemos un grave problema por el que se nos laggea todo, se arma un quilombo. No, no, no se imaginan lo que pasa en el capítulo de hoy. Así que, por favor, los invito a quedarse a verlo. Recuerden que se pueden suscribir para estar atentos a mi canal y que me pueden ver por las tardes en Twitch, ¿sí? ¡Vamos al video del día de hoy! ¡Uh, mirá! Una gallina verde. Cada vez en descomposición la gallina. Vamos a desmembrarla. Ah, me dio una plumita. ¿Te da un cuero? ¿No te da un cuero? No, pluma. ¿Cómo te da un cuero una gallina? El conejo, el conejo. El conejo te da un cuero. Bueno, a ver, ¿cómo está el barrio? ¿Te acordás que me mataban siempre la gallina? Tuve que tomar medidas drásticas. ¿Te mataban las gallinas? Sí. ¿La podían robar? Le pegaban por a través de la rendija de las maderas, de la pared. Y me mataban la gallina. ¿Ya empiezo? Sí. ¿El fucking call game? Ahí está. Mirá, Roland Deschain. Se ha unido al servidor. No sé quién es, pero alguien nuevo se ve. Al fin hace justicia. Así es, ¿viste? Volvió el dúo. Volvió el dúo, papá. Acá estábamos. Igualmente no se había ido. ¿Es de esos videos maliciosos? No, 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 no. Porque no hay personas difamándome. No, 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 no. A su socio, a su compañero, a su amigo, a su familiar. No, no, no. Los videos, los que estuvieron, los de las raiders, estuvieron espectaculares. Eso me encantó. Porque dentro de todo encontramos gente para raider. Y la gente pudo ver un poco lo que es el tema del full pvp. ¿Sí? Obviamente, sin tanto material bélico, ¿no? Porque no teníamos tampoco bomba explosiva y nada como para andar rompiendo base a full. Pero, ¿vieron lo que es entrar a un server full pvp y tener que raider una base a chita, a pico? Y la verdad que se pone bastante interesante. Pero bueno. Es también un laburito, te lleva un par de horas. Pero dentro de todo lo hicimos bastante rápido. Ah, tenemos los hunters cerca, Mac. Le pongo una visita, ¿no? ¿Querés que le demos una visita? Bueno, pará. Voy a buscar un par de bus de fuerza. Oh, y este oso me tiene cansado. No, pará. Ah, mirá, mirá, mirá. Ah, bueno. Voy a levantar la cosecha. ¿No fue eso? Chau, oso. Se fue. Chau, oso. No pasa nada. Tenía que irse ese oso. Me tenía cansado. Ahí anda Mac revisando eso. Vamos a revisar. Vamos a hacer la inspección. No se puede hacer nada igual ahí. RJ se ha unido, mirá. No, music. Tenemos una base. Jodeme. Ajá. ¿En serio? Sí, sí. Pensé que era una base sin BCU. Digo, con BCU escondido. Igual está vacío. Pero sirve. ¿En serio? Moroso. No hay nada. ¿Cómo que no? ¿A dónde? Mirá todo lo que tiene. Sí, estoy viendo a tu directo. No te da el pillón. Ah, me estás limpiando. Mirá que saco el coso, te dejo el beso y te dejo el robo ahí. No, 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 no. ¿Por qué no me traje una ganzúa? Mirá. Yo tenía ganzúa ahí. ¿Y esto cómo quedó? Acá, zona. Esto viene espectacular. No lo vi terminado. ¿No la viste por dentro? Está espectacular, tío. ¿Y el oso? Y el oso va a romper un poco la bola, me parece. Sí. Vení para acá. ¿Dónde vas? No, mi amigo no, eh. Lo provoque. Justo lo corrí antes de que le pegue la estructura. Pero está lleno de oso. El armado de Music. ¿Viste? La Music Models. Music Models. Esta base me gustó, está buena esta base. Sí, porque la hiciste vos. No, no es porque la hice yo, sino porque es un diseño nuevo. Yo este diseño no lo había probado. Pero con el tema de la... Interesante, eh. De la de esta, la triangular, está bueno. Salen nuevos diseños. ¿Qué dicen? ¿Bajo bien o me rompo las piernas? A ver. ¿Dónde está? Me rompí la pierna y casi me muero. Eso contesta Music. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Pero chabón... Bueno, era una altura de casi dos pisos. Está bien, está bien, está bien. Es creíble, es creíble. Está bien, se entiende. Esta es la mansión, la nueva. Esta es la que se trepa. No puedo que la terminen. Esta es la que se trepa. Así le podemos dar igual, eh. Vamos. Vos de derecha, hacia izquierda o... Sato. Que venga, que venga, que venga. Dale, voy a izquierda. Uno. ¡Apa! ¡Esa! ¿Qué hacemos? ¿Por qué le pega? ¿Por qué me pegás a mí? ¡Má! ¿Dónde va? Super Music. Sí, cuidado con la Claymore. Dale. ¿Dónde la viste? Acá. ¿Dónde? Una. Y la otra no sé dónde está. Pará, no hace falta romperla. No hace falta romperla. ¿Por dónde? ¡Ah, no! No se puede porque le falta la barrita. No, subíte. Subíte, a ver. A ver, pará. Vamos a intentar otra cosa. Primero a buscar la Claymore. Aló, está la Grisha Music. ¿Quién es eso? Viene alante acá, 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 acá. No sé qué pago a darle. ¿Quién es? ¿Quién es este? Academia. Ah, Academia. No, no, Academia es neutral. Tranqui. ¿Cómo que no? ¿Qué hace acá? ¿Qué hace acá? Che, Mac. ¿Qué es eso que está ahí? ¿Qué pasó? ¿Y esa base? No sé. ¿Qué está afuera? ¿Está afuera? No, está contra el alambrado. ¿Y casa dice? ¿Esta es tu base, Academia? ¿Esta es tu base, Academia? Ah, tu base escondida, eh. Sí, tiene... O esta no se encierra ahora. Ah, está bien, es base patrolea, eh. Está bien, está bien. ¿No tiene PSU o acá? Me cansé que me rompan la otra. Ah, bien, bien, bien. Este, Mac. Me hace romper las cosas. Pará, pará, pará. Correte, correte, correte. Ah, le va a tirar la molotov. Bueno, con eso ya se abre, entonces. ¿A dónde la tiraste? Pero, ¿qué más? Ay, Dios. Se nota que nunca usás una molotov, pibe. Dios mío. No saquen click de eso. No, 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 no. Es un crack el chabón. ¿A dónde la tiró? Es un crack el chabón. La molotov está jugando al tenil, chabón. Capaz que prendió fuego el cofre. Pasa que a los muchachos les gustó la idea de trabajar juntos, Mac. Qué sincronismo. ¿Él estaba con los redes masivos también? Creo que sí. ¿Qué pasó? Ah, se lagueó. Sí. No, yo estoy jugando. No, no, se lagueó. Pues yo le puedo dar, ¿eh? Yo también, pero no estaba... Dios. Bueno, bueno. ¿Qué pasó? Uuuh, me la puso mal. Se cayó en la puerta, what the fuck. ¡No! Sí. ¿Qué carajos? ¿Qué fue eso, olor? Uy, aparecí en la lona. Había como 400 adentro. Hicí en la mansión. ¿Qué esperabas? Cubrí, amigo, sos mi amigo. Cubrí acá. Te choré la cosa y te vamos a boletear el rancho. ¡Ah, y me mata el otro! ¡Mirá vos! ¿Quién? ¡Ah, ya te perduró en la vida y vos me pegaste por la espalda! Ok, Misaki. ¿Quién? Misaki me pegó. No, no. Ok, listo. No, 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 ya está, ya está. Ya está, ya me declararon la guerra. Ok. Algo más fácil. Es supervivencia, viejo. Dije de quejarse. ¿Qué haces, Oliver? Las quejas de Max son únicas. Sí, mal, mal, mal. Pasan por la base de estos hijos de su madre. ¿A dónde va? Mirá, encima se va para allá de noche el tipo. ¿Dice? Está mirando, me lo debería reventar. Lo que no me gusta es estar jugando y que me estén picando los mosquitos, eso sí. Colgué y ni los mosquitos. Pero bueno, no puedo hacer nada de encontrar los mosquitos. ¿Quién tiene loot? Ah, sí. ¿Academia? Yo lo tengo en la casa, tío. ¿En qué casa? En la casa, de estos. Ah, ¿acá adentro? Claro. ¿Está cerrada la puerta? Sí. Y ya está de hierro. Uy, ahora hay que buscar coso. Para ir a buscar, ¿eh? Pará. ¿Para qué estoy pensando? Sí, ¿cómo va a entrar? A la de... ¡Guarda, acá está arriba! ¿A dónde? ¿Dónde está el esposo? Madre. Está ahí afuera, arriba, arriba, arriba. Ahí lo estoy viendo, de acá. Uy, alto, headshot me dio. Madre, no sé nada, oye. Pero, bien. ¡Cómprate anteojo! A ver, a ver. ¿Querés una pistola? Pará, pará, que estoy viendo si puedo subir. Toma, tomalo, curate. Toma la pistola, pola. ¿Tenés para curarte o no? No. Toma. Toma la pistola. Cuidame las balas. Ahí te tenés, por lo menos, podré engargarlo. Y si entro, me mata. Vamos, una venda más. No sé, hay otra más. Acá agarré. Pará, ¿y mi loot dónde está? Ahí adentro, bola. ¿Nos podemos hacer nada? Está todo adentro, porque entré y me mataron. ¿Y esto de quién es? ¿Qué cosa? Acabé, ¿ese era tu loot? Ese era académico, entonces. Perdón, pero te lo pido apresar un cachito. Dale, loco. ¿Cuántas balas te tengo que meter? Toma. A la miércoles estaba equipado este. ¿Pero qué hace andando con todo esto? Animal encima. Dáselo, dáselo, boludo. Ah, todo tuyo, toma. Si él no entró dentro, es todo él. Bueno, atrás está dentro, ¿no? Acá, ven yo. Este nuestro, ¿no? O sacaste a uno. No, la pistola era mía, perdón. Las balas también. Las balas, loco. Las pistolas y las balas eran mías, pará. No, mía. Yo te di bala a la pistola. Uy, que se me vuelvo otra vez. No, no, una sola, toma. Esta es la tuya. Sí, mi pistola con 14 balas, ¿dónde está? Y dame 14 balas, que si no se me queja este Mac. Igual, ¿hace cuánto te moriste ya? No, te ves ahí. Esperá, ¿hace cuánto te moriste? No sé, en la noche. Antes de que la nochezca. ¿Dónde estás? Ah, al lado de la base esa. Pero, qué chabón. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás vos? Arriba, arriba. Acá, payaso. Me gasté mis balas. Devolví la pistola. Este día nos encontramos y no me mataste. El mactador. Dame mi pistola, delincuente. Tomá, tu pistola. No sé, a la izquierda hay otra, mirá. Está lleno de bases acá, te dije. ¿La pegada esta? Sí. Ojo a la Claymore. ¿Dónde está la Claymore? Ah, ahí donde está él. Bueno, abran paso. Dale, dale. Yo le tiro, le tiro. En cuanto al abrir, le tiro. ¿Qué cosa? ¿Una Claymore? No, no. Esto para... Para, para, a ver. ¿Cuánto le falta? 200, 300, delincuente. A ver, permiso. 200, 300, delincuente. Listo. Ahora sí, a ver. WTF, no le saque un carajo. Cuidado, cuidado. Cuidado. Otra vez. Soy un pelotudo. Cuidado, pelotudo. Cuidado, boludo. Qué chabón bravo. Cuidado. Pero tira bien, amor, el toro. Animal. Ahí va, ahí va. Buen a ser hijos de puta. Tomá. Envuelen en el infierno. Tomá. Sí. Este está quemado, boludo. Este quemado acá. Sí, lo maté recién. Acá hay uno adentro. Guarda acá hay uno. Guarda acá hay uno adentro. Sí, sí, sí. Lo estoy viendo. Son del infierno. Guarda, cuidado. Guarda acá hay uno adentro. Pará, pará. Lo quemo, lo quemo, Messi. Estoy enojado. Listo, ya está. Murió, 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 murió. Está robando todo, loco. Mate el nomás. Está robando la mochila, miado. Levantá todo, Messi. Después repartimos. Sí, repartimos. Una flecha. ¿Qué es esa que entró una flecha? Detiró a Academia. Qué bronca que tengo, Messi. ¿Levantaste todo vos? Sí. No había nada. A ver, córrense. A ver qué pasa. Pará, pará, voy yo, voy yo, voy yo. Y pienso por ahora. Guarda, guarda. No sé si hay uno adentro también. A ver, me toca a mí. Ahí. Casi le saco. ¿Querés mirarlo para tus streamers? Uh, dame el panel. ¿A qué panel? ¿A dónde hay un panel? ¿No hay un panel? No. No, hijo de pu... Ah, sí, perdón. No había ningún panel. Dame la placa. A mí dame la placa de Metalon. Te repartí. Algo le vamos a la Academia que en los juegos. ¿Ya mataste a los Hunter? Sí. No muerto. ¿La Claymore? No, no había. No la había. Y dejaron prender a las lucesitas. Apaguenme la luz, loco. ¿Por qué está roto esto? A la puerta le pegaron. Yo le estuve dando. ¿Ah, vos le pegaste? Claro. Dije, me quedé sin aquí. Uh, alto el agazo. Bueno. Se va a la puerta. ¿Cuánto le queda? Esperando, ¿se aguantás? Sí, debe tener el... Upa, guarda que están ahí. ¿Otra vez? Yo le maté. Bué, feste. ¡Ah! Rompecoco. Dame la comida. Ah, esta es la que se podía agarrar de costado. ¿Te lo di boludo? ¿Vos o soy el genio? Bueno, yo quiero la bala de escopeta. Además, te lo dejo a vos que vos estuviste rompiendo la puerta. Y me llevo a los minerales también. Ya sé, Bruce. ¿Todo bien? Bruce. Bruce es... Hi, Bruce. El es de Canadá. Es bueno de Bruce. O Chunky. Yeah, baby. Yeah. Yeah. Where are you from? Me parece que sí que está hablando en inglés porque está traducido... No, no, ¿ves? Te estoy diciendo que él transmite también. Yeah, Bruce. Hi, Bruce. Hi, from... I'm from Argentina. You are from... Bruce. Passman. Hello, dice. Ah, sí, sí, es Chunky. I'm from Quebec, Canadá. Ah, so del... You are from Comfrey Cold Games. The developer from the game. ¿Cómo es? Si él es Cold Game. No. No. ¿Tú es Cold Game? No. Yes, dice. No, no es Cold Game. Cold Game es mi vecino, dice. All right, man. Ah, tengo power. ¿Dónde era? Uh, de repente le pintó la aceleración. Esto lo hago porque si llevo a salir afuera y me matan, no me pueden sacar el panel. ¿Entienden? Es una táctica de music. Music tips. Primero poné tu objeto adentro y después móvelo. Porque si no cuando salís a ponerlo... Hace el fucking sapito. All right, all right. Ahí está. El sapito. Tenemos ahí. Chunky. Ya tenemos cinco paneles solares. No es mucho porque hay gente que tiene muchísimos más, pero bueno, para mí me sirve. Vamos a ver que sale el arbolito de Navidad, eh. ¿Qué pasó? ¿En serio es lag? Sí. Ah, yo no lo sentí esta vez. Porque estás quieto. Puede ser. ¿Cuánta gente hay? Uh. Tres, seis, nueve, doce. No, es muy grande, chavón. Ah, lo puedo poner afuera. ¿Qué le va a hacer, gran? ¿Puede decir que lo ponga ahí? Eh, probalo. Igual lo podés cambiar. Uh, mirá. Anda Hex acá. Hola esa. Eh, qué lindo ahí. Se ve de afuera. Sí. Eh, no tiene mal. Está bueno. Ah, ah. A ver, diga, diga. Bueno, sale bien. ¿Quién es este? Apúnelo, ¿ves? Apúnelo. ¿A mi casa? Hmm. A ver, a ver qué hace cuando me ve. Pará. Pará, yo te digo cuánto tiene el Hex. Tiene 35 de gréa. Es nuevo, es nuevo, es nuevo, es nuevo, es nuevo. ¿Es nuevo? No tiene nada, sí. Será perfecto. Pero vamos a ver con qué intención viene, pará. Quiero que me vea. ¿Te podés revisar la casita del uno por uno que está arriba contra el alambrado? Ahí voy. Ah, sí. Chau, entonces. No sé. Con esa intención, acá no. No, pobre amigo, se equivocó de BT, claro. ¿Qué vayas a buscar, Zulut? Ah, se lo robó. No sé cómo se lo robó. Ah, bueno, bueno, bueno. Por eso no te robé. ¿Qué me querés mostrar? Tengo un prisionero, listo. No, mírenlo, vayan a ver las nuevas posiciones. Mira, yo sabía que me iban a hacer eso, por eso no quería entrar. Nuevo opositor, vengan a ver al nuevo opositor, vengan. Bueno, puede pasar. Págalo. Abrime la puerta. No. Abrime la puerta. Te muestro el árbol. ¿Qué árbol? El árbol, querido. ¿Qué árbol va a hacer? No me choré nada, ¿eh? No. Tenía un mosquito justo. ¿Qué hace el árbol acá? Espera. ¿Qué hijo de mí? Espera que voy a hacer una cosa. No. Vamos a gastar energía. No. Abrime la que te tiró. ¿Tiene frío? Sí. Ya sabía que ibas a hacer eso. Tomá, quemáteba también. No. ¡No! No. Ay, Dios. Y eso fue todo de Subsistence por este día. Espero que te haya gustado. No te olvides de dejarme tu like, tu comentario abajo. Y nos veremos en el próximo video. ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!